Amigos de Cuadratín, qué gusto saludarles, bienvenidos a nuestra cápsula. No está el señor Barajas, se reportó enfermo, pero hemos descubierto que no, que se encuentra en este lugar viendo el fútbol. Así que vamos a descubrirlo. Fíjense, vengan, entren por favor a este bello recinto de salud. Vamos a ver si está el señor Barajas. Míralo, ahí está, ahí está el señor Barajas. Y se reportó enfermo esta mañana. Y es que estás viendo Barajitas, no te la esperabas papá, tuvimos reporte de que estabas por acá. ¿Y esto para qué payasada es o qué? Amigos de Cuadratín, platícales, qué estás viendo y cómo va. Ah, estoy viendo el Real Madrid contra el Atlético de 1-0 y está de huevísima. Me preocupó esta mañana el señor Barajas porque me dijo me duele el estómago y dije caray, le duele todo el cuerpo, puede estar de funestas. Toda la humanidad, sí, sí, este es del señor Portillo. No, 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 yo pedí güera, yo pedí una güerita. ¿Está todo bien, señor Barajas? Todo bien, muy bien, gracias. Bueno, hoy habló Monarcas Morelia. Vamos a escuchar a Sebastián Sosa que seguramente estará en la portería del cuadro Michoacaro el próximo sábado ante Monterrey. Sí, ganamos un partido importantísimo, ¿no? Donde sabíamos que darse un resultado como se dio, podíamos llegar a la última fecha dependiendo de nosotros. Y por eso es importante sumar de a tres, ¿no? Para, bueno, llegar a este último compromiso y tener la posibilidad en nuestras manos de, bueno, de ver lo que le depara el estilo a Monarcas, ¿no? Creo que venimos bien, muy bien preparados. Y, bueno, el partido ante Puma nos deja con un alto nivel de confianza y autoestima como para ir a enfrentar este último partido. Bueno, ahí está lo que dice el señor Sebastián. No puedes alargar el tema ahí con Sosa también. Salucita, Salucita. Está bueno el encuentro. Entonces, ¿qué? ¿Mandamos a alguien más o qué? ¿A quién tiene por ahí? Andy Polo. ¿Lo tiene por ahí? No, no, no. Habló Andy Polo. Ah, ok. Bueno, vamos con Andy Polo. Yo sigo aquí en el Willy viendo el fútbol. Soy Lucas. La verdad que tranquilo, pero pisando tierra sabemos que todavía nos falta una final más que solamente dependemos de nosotros. Hace una semana atrás, como lo habíamos dicho, no estábamos caídos, pero tampoco habíamos ganado nada. Así que ahora tampoco por ganar hay que alzarnos. Así que nada, se consiguió un triunfo importante en casa. Teníamos que sacar los tres puntos, que era vital para nosotros. Y gracias a Dios así fue. Bueno, está buenísimo el partido. Nosotros estamos... No, el partido está flojísimo. No, está bueno. No, está de flojera. Oye, ya vio acá a Rafael Cortés. Ah, el señor Rafa Cortés. Rafael Cortés, sí. Igualito, ¿no? Sí, muy bien. Ahora sí, solía y paz y todo. No, sí, cómo no. Pero ya tiene sus ayeres la foto. ¿También Cortés? También Cortés. Sí. Monterrey rompió récord de asistencia. Abrió las puertas a su gente para que lo fueran a ver entrenar más de 36 mil aficionados. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes de este cuadro de Monterrey. Sobre este récord que rompió la afición norteña, habla Aldo de Nigris. Monterrey no va a tener ni a Iván Píriz, ni a Jesús Molina en su alineación el próximo sábado. Y también está en duda Rogelio Funes Mori. Y la afición está dolida con lo que hizo Monterrey, que frente al equipo de Veracruz no le perdonan el tema. Dicen que van a ganarle a Morelia, sin importar que la monarquía se juegue la permanencia en el máximo circuito. Aldo de Nigris. Realmente que sirve más una derrota ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque ves las cosas que te faltaron y también saber que no puedes regalar nada en ningún partido, ya sea el rival que sea. Así es que hay que enfrentar al equipo de Morelia con lo mejor que tengamos para enfrentar bien la liguilla. También sabemos que en la liguilla es un torneo totalmente distinto, pero bueno, tenemos la experiencia ya. Amigos de Cuadratín, gracias. Desde la cantina de Willy hoy reportando como corresponsales de guerra, evidentemente. Un abrazo y pásenla muy bien. De aquí nadie se va, ya cerramos la puerta. A la Madrid. A la chica. Grupo de Oro presentó. ¡Gracias! ¡Gracias!